Un local de pago fácil de Barrio General Paz fue asaltado esta tarde pocos minutos antes de las 2, según denunció su dueña. Llama la atención, ya que está ubicado justo al lado de la comisaría sexta con guardia permanente. ¿Qué pasó? Mira, yo salí, yo segundo me fui y me llamó la empleada que entraron a robar. Entró un chico solo, ella dice que la apuntaron, encontramos esto, que debe ser que la apuntó con esto, la llevó al baño, la encerró y sacó toda la plata que había en la caja. ¿Lo recaudó de todo el día? No, porque por suerte se va guardando y fue alrededor entre 24 y 25 mil pesos que han sacado. ¿No es la primera vez que asaltan este local? No, ya es la segunda vez. Y la segunda vez y esta vez a la luz del día y había un policía en la puerta, como se ve ahora en el momento. Estaba en la puerta el policía, nadie vio nada. ¿Y estás al lado además de la comisaría? Estamos pegados, estamos al lado. ¿Qué pensás hacer? La verdad no sé qué voy a hacer. O tendré que pagar un policía particular que lo tenga acá en la puerta. Teniendo la comisaría al lado voy a tener que pagar, porque evidentemente, no sé, vamos a seguir con esto. ¿En algún momento te ofrecieron vigilancia particular? Me ofrecieron policías particulares, pero obviamente se pagan como adicional. La policía planteó dudas y llegó a afirmar que el hecho no existió, algo rechazado obviamente por la víctima directa, la empleada del local. Dice la señora que cinco minutos antes había ingresado el personal policial a visitarla y a ver si estaba todo bien. Posteriormente ingresó un sujeto que ella no lo puede describir y que la amedrenta haciendo ademanes de tener un arma de fuego. Sale una vez cometido el ilícito, sale y no le anoticia de esta situación, porque puesto que al estado de nervio que esta denota, tendría que alertar al personal policial que lo tenía en la puerta. No ha hecho eso, ha ido directamente a la unidad judicial y eso es lo que nos tiene a nosotros, que todo el relato no es atinente a sus dichos. Por eso nosotros queremos que esta investigación se lleve a cabo y debido a que este negocio cuenta con un seguro por robo, queremos llegar a las últimas consecuencias. Para nosotros el hecho no ha existido. En la policía dicen que, le llama la atención por qué no alertaste al policía que estaba en la guardia y en cambio te fuiste a la unidad judicial. Porque no vi nadie, yo salí, no había nadie ahí, simplemente me tiré para el lado que sé que hay policías en la policía. Apenas entro había un policía ahí al frente y me dijo, mira, me acaban de robar. Y bueno, y así vino y vinimos hasta acá. Pero yo en ese momento, yo me di vuelta, no había nadie, entonces fui directamente ahí. La policía dice que el hecho no existió para ellos. Yo no sé qué quiere decir que no existió, porque sí me robaron y me robaron cosas mías, mi celular, que todavía no lo termino de pagar, pero me lo robaron. No sé. No, 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 no.